Hoy volvemos al universo de los cómics, trayendo a un personaje histórico que es el Capitán América, cuyo nombre real es Steve Rogers. Es un superhéroe ficticio que apareció en los cómics de Estados Unidos de Marvel Comics, creado por las historietas de Joe Simon y Jack Kirby. El personaje aparece por primera vez en Capitán América Comics Vol. 1 1941 de Timely Comics, predecesor de Marvel Comics. Fue diseñado como un super soldado patriota que luchaba contra las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, de una de las organizaciones rebeldes conocida como AIDRA, dirigida por el malvado Cráneo Rojo. Fue el personaje más famoso durante la guerra, luego del conflicto se desvanece y resurge en 1964 desde Marvel Comics. Viste un traje que tiene el motivo de la bandera de los Estados Unidos y utiliza su escudo como un proyectil. Actualmente es el líder de los Vengadores. Después de haber luchado contra Thanos, lo vamos a seguir recordando por sus grandes batallas contra el Cráneo Rojo, el Varón. Y todos vamos a recordar siempre este gran personaje histórico que ha concursado más de 70 años. Es una onza de plata de 999 con la figura del Capitán América con su escudo. Gracias por ver el video.